Bienvenidos a esto que es Faro Político a través de 3033. Y bueno, pues mire, la realidad confronta a la llamada 4T. Ya ve usted todos estos gobiernos que han sido emanados del partido Morena, el movimiento de regeneración nacional, porque los valores que su líder, su guía, no robar, no mentir, según dice el presidente de la república, no traicionar. Y bueno, pues la realidad los confronta. Y son de estas cosas que uno no entiende porque se dice, por ejemplo, o se cuestiona a varios funcionarios que ha tenido la administración de Jaime Bonilla. El caso más reciente, apenas ocurrido ayer, es la toma de protesta que le hacen a Ismael Clemente González como oficial mayor. Y bueno, este personaje fue declarado culpable por un juez por transportar recursos de procedencia ilícita, 700 mil dólares o algo así, allá en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y también fue nombrado en un puesto en la Secretaría de Salud que tuvo que salir por esta misma acusación. Y ahora el señor secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, le toma la protesta, ¿no? Bueno, es de cajón, es de librito, del script que tiene ahí el gobierno del estado, que es el secretario general de gobierno quien toma la mayoría de las protestas a los nuevos funcionarios. Y bueno, pues le toma protesta a Ismael Clemente González, y como oficial mayor, que viene siendo el séptimo, el séptimo en ocupar ese cargo, ¿no? Ya recordará usted desde allá, desde Jesús Núñez, que fue señalado de los moches, lo separaron, que pidió licencia, ¿no? Una cosa rarísima, Jesús Núñez, cuando era oficial mayor, al inicio de la actual administración salió la información que pedía licencia, licencia las piden los diputados, los presidentes municipales, en fin, los que llegan a un puesto por elección popular. Los que son designados, pues se va y se acabó, y a lo mejor regresa. Nadie dice que no, pero no es así de que pide licencia, ¿no? Porque bueno, pues a lo mejor Jesús Núñez, sus piensos, que iba a regresar, pero pues total que no regresaron, ¿no? Por aquí el escándalo de los moches, junto con la secretaria de Benestar, en este escándalo que destapó el exdiputado Rosendo Colorado, que era parte de esta trama de darle contratos para la alimentación de presos, es decir, de los penales de Baja California, y que habían soltado 20 millones de dólares, y no sé cuántos cientos de dólares o miles de dólares, en fin, candidatas fabulosas, extraordinarias, y bueno, pues se quejaron los empresarios porque no les dieron los contratos, en fin. Ese tipo de cosas que confrontan a la llamada 4T, porque bueno, se hablan lechado de virtudes, lechado de anticorrupción, de que se conducen bien, y bueno, ayer mismo, Amador Rodríguez señala a José Luis Obando Patrón, como, o da a conocer que un juez lo está citando, presentó ahí que andaba mal de gastritis, pues bueno, y el juez desechó y que se tiene que presentar, ¿no? Y, este, incluso Amador Rodríguez Lozano felicita a la fiscalía porque logró que citaran a Obando Patrón, que vaya ante la justicia, y bueno, pues hace declaraciones ahí que la justicia a veces tarda, pero llega, y en fin, ¿no? Y se contrasta con esto que le estoy diciendo de la designación del señor Clemente Ismael Clemente González como oficial mayor cuando fue declarado culpable por un juez, ¿no? Digo, estamos dando su nombre completo y todo porque la regla ahora en el nuevo sistema de justicia penal es que en tanto un juez no declare culpable a una persona, se tiene que manejar Pedro N. o Martín N. o lo que usted quiera y cubrirle el rostro. Cuando ya un juez dicta sentencia, ya se puede manejar el nombre, la fotografía y demás, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Y entonces, como le digo a usted, fue ya hace algunos años, fue declarado culpable por un juez por utilización de recursos de procedencia ilícita y le encontraron una cantidad muy grande de dólares en el aeropuerto y ahora es nombrado oficial mayor. Más antes, en esta misma administración, había sido nombrado un puesto en la Secretaría de Salud que también tuvo que salir por este mismo escándalo, este mismo motivo, ¿no? Y entonces dicen por ahí que es de tontos o de locos hacer lo mismo esperando un resultado diferente, ¿no? Y entonces se da esto y pues por un lado le toma protesta a Maradona Rodríguez Lozano a este personaje y da a conocer que un juez cita a José Luis Obando Patrón por este asunto en donde se le descontaba vía nómina una cantidad de dinero a los funcionarios y que era para una fundación o algo así, ¿no? Lo cual será contra la ley y bueno, pues así las cosas. Y ténganlo por seguro que vamos a estar en estos días con más escándalos mediáticos pues ya se acercan las elecciones. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Hasta pronto. Mi nombre es Martín Bojorquez. 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 Gracias.